Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la Catedral. Soy de los que van a pedir que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la Catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. Soy de los que van a pedirle a la Virgen de Luján. Soy de los que van a pedirle a la Catedral. Ya no tengo las manos en el fuego, permíteme dudarte, si ya no puedo amarte Y es que en tanto, tanto tiempo, de habernos dado el mundo, si ya no puedo amarte, permíteme dudarte Ya no tengo las manos en el fuego, permíteme dudarte, si ya no puedo amarte Y es que en tanto, tanto tiempo, de habernos dado el mundo, si ya no puedo amarte, permíteme dudarte Y ahora quiero borrarte de mi vera, que el tiempo haga lo suyo, yo en lo mío y tú en lo tuyo Y es que en tanto, tanto tiempo, de habernos dado el mundo, si ya no puedo amarte, permíteme dudarte Y es que en tanto, tanto tiempo, de habernos dado el mundo, si ya no puedo amarte, permíteme dudarte